Primero te puse la estaca, después yo te di con el huete Ahora soy el mandamás y te doy con la correa José, Domingo, y el búho, DJ Pepe A paso firme yo estoy, a paso firme estaré Con la bendición de Dios, mis logros alcanzaré Aunque tú me quieras verme más, no podrás Y con la bendición de Dios en cualquier lugar Primero te puse la estaca, después yo te di con el huete Ahora soy el mandamás y te doy con la correa Primero te puse la estaca, después yo te di con el huete Ahora soy el mandamás y te doy con la correa Richer FZ, Melchor en Alemania Eider y Deili, Neno el mecánico O su estample, El Pache y Vanessa Siempre he tropezado y me he levantado Con las fuerzas de mi Dios, siempre he progresado Aquellas personas que siempre me desean el mal Que mi Dios me lo bendiga y lo libre de todo mal Siempre he tropezado y me he levantado Con las fuerzas de mi Dios, siempre he progresado Aquellas personas que siempre me desean el mal Que mi Dios me lo bendiga y lo libre de todo mal Primero te puse la estaca, después yo te di con el huete Ahora soy el mandamás y te doy con la correa Primero te puse la estaca, después yo te di con el huete Ahora soy el mandamás y te doy con la correa El Moli y Bancona Negrito Piano, John D y John John, John Lee Sigo de pie en pie, yo no voy a caer Con la bendición de Dios y con su oración Firme en la batalla, parado en la raya Y con mi gente que tampoco me falla Sigo de pie en pie, yo no voy a caer Con la bendición de Dios y con su oración Firme en la batalla, parado en la raya Y con mi gente que tampoco me falla Primero te puse la estaca, después yo te di con el huete Ahora soy el mandamás y te doy con la correa Y Duarna y el peluquero Sigo de pie en pie, yo no voy a caer Con la bendición de Dios y con su oración Firme en la batalla, parado en la raya Y con mi gente que tampoco me falla Sigo de pie en pie, yo no voy a caer Con la bendición de Dios y con su oración Firme en la batalla, parado en la raya Y con mi gente que tampoco me falla Primero te puse la estaca, después yo te di con el huete Ahora soy el mandamás y te doy con la correa Primero te puse la estaca, después yo te doy con la correa